Si quieres ver este programa online en directo lo puedes hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Acordate que podes ver toda la programación de este canal durante las 24 horas y desde cualquier lugar del mundo. El Expreso San Nicolás era una vieja boleta inglesa de 1930, luego fue adaptada a una lancha de pasajeros y hoy es un hermoso loft flotante. Estuvimos con Carlos y Adriana que son sus propietarios y nos cuentan toda su historia y las vivencias a bordo. Venetó, creador de barcos desde 1884. Venetó, ya está en la Argentina. Venetó, representante exclusivo Segue Yachts. Hoy en Paralelo a Cero vamos a conocer en detalle un clásico muy especial con una muy linda historia. ¿Cómo llegó esta embarcación a tus manos? Bueno, veníamos de tener una casa en un lugar de vacaciones y ya no queríamos tener otra vez todo el trabajo que implica una casa de vacaciones. Entonces se nos ocurrió en tener algo para poder disfrutar el delta. Un día vamos en una lancha colectivo. Cuando subimos a la lancha dijimos, esto es, tendríamos que conseguir algo como esto para hacernos una especie de loft. Empezamos a buscar, estuvimos como un año buscando hasta que un día en una página de internet veo una lancha en venta en Rosario. Y ahí arrancó la historia. Cuando llegaron a Rosario y la vieron, ¿en qué condiciones estaba? ¿Cómo se encontraba? Bueno, la lancha estaba toda plastificada, en color gris, tenía 60 asientos. O sea, de aspecto no era linda. Claro. Pero lo que nos gustó fue el casco y la posibilidad que tenía para arreglarla. Y la verdad que nosotros, como diseñador, era que los dos somos arquitectos teníamos muy claro lo que queríamos. Era una especie de loft flotante. Entonces con esa idea diseñamos el barco y lo más gracioso fue que dibujamos todos los planos. Y cuando yo los llevo a los carpinteros acá del club, nadie lleva planos de cómo quieren el barco. Más o menos ellos ya saben cómo hacer las cosas. Así que bueno, fue una pelea, pero al final nos pudimos imponer y hacer lo que queríamos. Llevaste una linda sorpresa con el fondo del barco, ¿o no? Sí, sí, porque cuando empezamos a limpiar la madera, la gente me dice, Chip, este casco es bárbaro. Bueno, resultó que la historia es, originalmente en el club había tres goletas inglesas iguales. Y este casco era una de esas goletas originales. Y es un casco inglés del año 30, todo de Teca. En principio con los carpinteros del varadero hicimos toda la parte que había que retocar el casco y el techo, la cubierta del barco. Y después los interiores, yo contraté un carpintero de obra y con él hicimos toda la parte interior. Bueno, es una gran comodidad la que tiene esta embarcación y vos sos responsable de eso y de la decoración. Contame. Bueno, los dos somos arquitectos, pero él siempre estuvo más en los detalles técnicos y yo en la parte estética, digamos. Entonces, bueno, fuimos resolviendo cada detalle a medida que se nos planteaba el requerimiento. Por ejemplo, bueno, hay que guardar las copas. Yo no quería colgarlas como todo el mundo ahí. Entonces, bueno, conseguimos unas canastas en el puerto de frutos que eran para otra cosa y ahí las tenemos colgadas y, claro, las adaptamos. Una parte fundamental que es el motor. ¿Qué motor tiene? Bueno, el motor es un motor Mercedes-Benz 1114, que es un motor colectivo, de camión. Y la ventaja que tiene es que es un motor que es muy resistente, es económico, en todos lados lo saben arreglar, hay repuestos fáciles. Y, bueno, un poquito ruidoso, pero anda, nos lleva y nos trae a todos lados. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y, por supuesto, en agradecimiento, unas gafas, Unión Pacific, para que disfrutes. ¡Bárbaro! Y desde ya, nuestro agradecimiento por invitarnos a conocer. ¡Muchas gracias, Carlos! Gracias. 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 ¡Gracias!